He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies El que alista maletas para llegar a Colombia es el cantante puertorriqueño Chayán quien estará de visita en nuestro país gracias a dos conciertos en la ciudad de Bogotá y Barranquilla Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Se dice que no solo él está feliz de venir a nuestras tierras sino también varios miembros de su equipo de trabajo porque pertenecen a Colombia Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí En esta gira el artista presentará un show inolvidable con la selección de sus mejores temas Y sin duda como es de costumbre una buena representación en escenarios En cuanto a baile, cómo se caracteriza el artista Así que todos muy pendientes de la presentación de Chayán Y por este amor te pido otra oportunidad Si tú puedes regresar a sharks de la vida Y por este amor te pido otra oportunidad Gracias por ver el video